Bueno, ya estamos de nuevo en directo, a ver, creo que ya encontramos cobertura buena y nada, vamos a darle ahí dos o tres minutillos para que se nos conecte Javier, vale, está siendo complicado hoy, ¿eh? ¿sabes? Pero bueno, malo será, cosas peores tengo hecho. Vamos a ver si lo tenemos conectado ya por aquí. Ok, bueno. Conectando. Bueno, Javier, perfecto, bueno, ya sabes, ya sabes, no te muevas, donde tienes la mejor cobertura, quieto, 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 no te muevas, por fin, por fin, es que a veces la cobertura es solo que bajo un poquito o un poquito más, ya varía muchísimo, ¿sabes? Eso te pasa a ti por llamar a cocinero, ¿sabes? A cocinero, a cocinero que el botón, no sabes dónde está la cobertura, ya sabes. Claro, no, no, nada que ver, vamos a un cocinero y mira cómo te la lía ya. No, hombre, no, es la cobertura, pero ahí perfecto, ya sabes dónde es el mejor sitio para hacer directos de Instagram. Bueno, Che, pues ¿qué tal estás? Aquí, en casa. Yo veo que tú no estás en casa ahora, porque veo por ahí... Bueno, estoy aquí en una pequeña casita que tengo cerca a la rectoral, porque a mí me gusta mucho estar fuera, en el rural, en la finca y ¿qué le voy a hacer? Es lo que tiene. Ya veo, ya, ahí estás de maravilla. Bueno, tengo por aquí algunas cosillas para preguntarte, ¿vale? Pero antes de nada quiero que me cuentes quién eres, dónde estás, qué haces, cuéntanos. Bueno, pues yo soy Javier, tengo una pequeña casa de turismo rural en Celanova y llegué aquí, pues no sé, más o menos, cuando tenía 20 años vine aquí a España y me puse a estudiar cocina en Vila Marín y luego de dar vueltas así por varios locales, tanto en Orense como en España por ahí, finalmente decidí quedarme en Celanova, porque es un sitio que me gusta, me gusta mucho el ambiente así de pueblo, la finca y toda esta zona. Es muy bonito, Celanova, ¿eh? Exacto. Entonces surgió la posibilidad de coger una casa de turismo rural, que era una antigua rectoral, y la verdad, vamos, quedé alucinado cómo la gente aquí a veces, concho, pues no valora tanto lo que tiene, ¿no? Es cierto, es cierto. Y días como hoy, digamos que la percepción cambia, cambia mucho ahora, ¿sabes? Alguno mataría, mataría por poder estar en un pueblo con su finquita, su huertito, ¿sabes? Pero yo creo que... Yo creo que sí. Esto va a cambiar todo, va a cambiar todo, lo del coronavirus y va a pensar la gente, joder, quieren estar en el pueblo, al final son felices ellos y no nosotros, en la ciudad. Bueno, a ver, tú eres mucho más optimista que yo. Yo creo que durante un tiempo cambiará esa idea y la gente, todos, yo incluido, a veces pienso que tenemos muy poca memoria y se nos pasan las cosas rápido, con lo cual habría que ver qué pasa hoy y habría que ver qué pasa dentro de dos años y a ver cómo estamos. Sí, esperemos que no se olvide lo que pasó nunca y que tomemos, ¿sabes? Conciencia de todo esto. Bueno, te voy a preguntar algo ya por ahí. Llevas ya un montón de años haciendo bodas, que lo sé yo, ya te coincidimos en muchísimas, pero a ver, cuéntame lo más loco, lo más divertido, no sé, alguna anécdota que te tiene pasado allí, en el pazo, en el retoral, cuéntame. Pues... a ver, que te pueda contar qué hora es. Bueno, tranquilo, que aquí son todos mayores. Supuestamente... A ver, así a frío y a bote pronto, yo qué sé. Hemos hecho muchos eventos, sí que es verdad que a veces uno lo toma como una rutina, yo espero que no, y sé que, por ejemplo, gente como tú o gente como Jorge, son gente que lo vive y que cada día intenta que sea como nuevo. Pero por poner algo así rápido, me acuerdo una vez, me acuerdo una vez que había el hermano, no sé si era del novio o de la novia. ¿Sabes? Esa gente que llega a la boda y llega ya para ir a la fiesta, ¿sabes? A la guerra. Y el tipo se puso fino, fino, pero vamos, fino. Y cuando empezó la barra libre ya estaba perdido y los padres, claro, estaban una situación tensa. Y qué hemos hecho, claro, cuando nosotros vimos el tema, dijimos, a ver, qué podemos hacer para no liarla. Entonces hablamos con el padre del chico y le hemos dicho, mira, déjanos a nosotros. Entonces fuimos junto de él y lo que dijimos es, mira, te vamos a dar cerveza solamente, ¿vale? Porque no te podemos dar nada más porque si no ya la cosa se liese. Bueno, no hay problema. Entonces abríamos las birras, la tirábamos y le poníamos sin alcohol. Y el tipo se las tomaba encantado y aún nos daba las gracias. Y se tomó como diez. Y al final de la boda venía y decía, hostia, estoy más fresco que antes. Y me tomé como diez o quince birras, no puede ser. Madre mía. Bueno, buena idea, ¿eh? Buena idea. Estuvo bien porque, mira, podía haber sido un pequeño problema y al final, mira, con qué tontería, al final solucionas un algo que a veces puede ser un problema para una boda, ¿sabes? Es cierto, es cierto, que a veces en las bodas hay gente que no sabe beber y el problema es que no se sabe comportar después, ¿sabes? Pero me pareció buena idea, ¿eh? Cerveza sin alcohol y a correr. Claro, la parte, mira, el chico quedó contento, los novios quedaron contentos y nosotros nos pegamos una risa de tres padres, ¿sabes? Y el otro bebiendo cervezas. Solo faltaría que se emborrachase más con las cervezas sin alcohol. Bueno, no fue el caso, con suerte. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás reorganizando las bodas? Porque, claro, sé que tenías una agenda muy apretada para este año y para el que viene. ¿Cómo estás haciendo para reorganizar el tema de las bodas? Pues mira, yo de momento, como tengo la suerte de ser argentino, tengo una parte de psicología ya que viene innata. Sí, 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 sí. Entonces, lo que estoy haciendo, que creo que hacen todos, es un poco primero tranquilizar a la gente, ¿sabes? Intentar darles tú esa sensación de que todo está controlado, de que no pasa nada, que vamos a intentar buscar alternativas para todo. Sí que es verdad que hasta mediados de junio ya hemos reprogramado todo, algunas para este año y otras para el año que viene. Y la verdad que para el resto intento ser prudente. Con calma. Claro, porque uno ve la tele, ve el Instagram, ve una cosa, la otra, claro, y la gente se pone mal y lo vive mal. Yo creo que lo más lógico es ser prudente y el año que viene, pues, haremos bodas, pues, como en Portugal, lunes, martes, viernes, sábado, ¿qué se va a hacer? No pasa nada. No hay problema, no hay problema. Oye, una pregunta. A los novios, ¿qué le dices? ¿Qué consejos le das antes de casarse? A ver. ¿O qué le cuentas? A ver. O el día de la boda, ¿qué consejos le das? Mira, yo generalmente a los novios siempre lo que les intento decir es que se dejen llevar en confiar en las personas. A ti te puede gustar un local, te puede gustar un trabajo o un menú o algo, y está muy bien. Pero para mí lo más importante es la gente. Si tú confías en la persona que te va a hacer la boda, si confías en el fotógrafo, en el DJ, nosotros ya nos encargamos de hacerlo todo. A mí, una de las cosas que me ha encantado cuando empecé a hacer bodas aquí, fue que de golpe tú te encuentras, que formas equipo, que es lo más importante. Porque, al fin y al cabo, yo que estoy de cara al público y que hablo con los novios, está muy bien. Pero yo tengo cocineros atrás, tengo camareros, tengo las chicas que vienen a ayudarnos, lavar, fregar. Y entre todos, hacemos una piña y vamos por una. Y luego sumado. Y funciona perfectamente. Claro, luego eso, sumado al DJ, al fotógrafo. A todos. Pues yo creo que eso va genial. A mí me encanta juntarnos antes de la boda y siempre decir, bueno, venga, vamos a por esta boda y que salga de puta madre. Exactamente. Y ya nosotros nos encargamos de que vaya bien. Y los novios los dejamos, mira, tú tranquilos, déjanos a nos que para eso estamos, ¿sabes? Y cuando es así, se da todo bien. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa un montón de veces que veo gente que digo, uf, esta chica le va a salir la boda genial. Porque ya ella transmite confianza, tranquilidad, te deja trabajar. Es verdad. Así da gusto. Así da gusto. Y sale todo súper bien. Yo entiendo que nosotros, entiendo que somos profesionales, hacemos un montón de bodas y sabemos cómo es. Es como si fuese a un médico y le dices, no, no, tienes que hacer esto. No, el médico es profesional. Sabrá lo que tiene que hacer el dentista. No vas tú a organizar como tiquitón diente. Por eso yo siempre recomiendo que confíen en los profesionales del sector que lo estamos haciendo para que salga mejor. Los más interesados que salgan las cosas bien somos nosotros. Porque es de que vivimos. Si lo haces mal, al final no va a ser el trabajo. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, yo tengo siempre la sensación, más que el tema económico y tal, y de que salga bien, que eso es por descontado. Muchas veces, los novios a veces me dicen, bueno, che, mira, si sale todo más o menos bien, yo estoy tranquila. Así que tú y tal. Y digo, no, mira, de que salga bien, tiene que salir bien siempre. Sí, es nuestro trabajo, que salga bien. Pero a mí lo que me encanta es ver a la gente que se va contenta y que cuando me los cruzo en Orense por la calle y tal, hay gente que a veces me dice, joder, Javi, cada vez que te veo, te veo por la calle y no te saludo, pero es que te veo y me acuerdo de mi boda, de lo bien que lo pasé y me río solo. Y eso... Es lo mejor, es lo mejor. Eso está bien. Es la mejor publicidad, el boca a boca. Exactamente. No sé, a mí es que me sienta bien porque yo ya, lo que sé, estoy entrando ya en una edad en la que me gusta más pensar en la gente, en ser feliz y en que lo que haga le guste a todo el mundo. Y con eso, genial. Bueno, una preguntilla. ¿Cómo controlan los tiempos de una boda? Porque claro, es que es muy complicado que la carne, justo en ese momento, ¿cómo controlas tú una boda? Pues mira, nosotros el aperitivo es bastante más fácil porque ya más o menos cuadramos los productos, sabemos que todo va saliendo paso a paso, paulatinamente. Y el resto intentamos ir como un tren, ¿sabes? Intentamos hablar con el DJ, con el fotógrafo, como te dije antes, para ser línea. Porque así, si nosotros vamos marcando los tiempos, es mejor para todos. Porque hay veces que los novios, que te pasan a ti mil veces, tienen ideas, quieren hacer, quieren no sé qué, y al final luego de ahí nada. Entonces, lo mejor es entre todos cuadrar, porque yo creo que es mucho más fácil que tú hagas una boda en grupo que la hagas tú solo, que la haga el fotógrafo solo, que la haga el DJ solo. Así no va a ningún lado. Hay que trabajar en grupo, en grupo. Claro, como cuando lo hacemos juntos, pues mira, lanzamos primer plato, luego levantamos a los novios, luego levantamos una mesa, luego tal. Y sale perfecto, sale perfecto. Y sobre todo, la gente se siente cómoda. Yo, la experiencia que tengo yo cuando formo equipos, es que si tú le das confianza a la gente, la gente a veces hace el trabajo mejor de lo que en realidad cree que lo va a hacer. Porque se encuentra a gusto, se encuentra cómodo, y todo barro siempre pasa. Es verdad. Y una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Bodas de mañana o de tarde? Porque es... De mañana, sin duda. Sin duda. Es que tenemos una discusión ahí entre todos. Tú de mañana. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué de mañana? Porque creo que los novios aprovechan mejor el día. En mi caso, como es una finca muy grande, hay mucho verde, y solo hacemos una boda al día, aprovechan el día mucho más rápido. Y luego, las novias, ¿qué le pasa? Que cuando la boda es de tarde, pasan todo el día de los nervios, fatal. O sea, se les hace súper largo hasta la boda. Y no lo pasan bien. En cambio, al ser una boda de día, y tú saber que tienes todo el día y toda la noche para estar en el sitio, aprovechas mucho mejor el tiempo. Aprovechas el día y la noche. En mi forma de ver, ¿sabes? Sí, sí. Es cierto, es cierto. Es otra, una acción también. Y en tu caso, tienes razón. ¿Cuántos votos vamos por los de día? De momento va ganando tarde. Va ganando tarde. Pero va, esto estamos empezando. Esto no se sabe cómo. Hasta el recuento final nunca se sabe. Y también hay votos por correo. Ah, vale, vale. Tío, genial. Al final encontramos cobertura. Te dimos entrevistado. Tío, pues yo encantado. Encantado de que te acuerdes de mí y que me llames. Y nada, che, me parece una súper idea. Tenés que darle caña a esto, porque esto es muy bueno para que la gente nos conozcamos, que nos pregunten cosas. A ver, que más o menos algo de idea tenemos y podemos ayudar, colaborar a que salga todo un poquito mejor, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Por lo menos ponernos tu granito de arena entre todos. Y no te fíes nunca de un cocinero. Hazme caso. Nunca, nunca, nunca. Bueno, tío. Cuídate un montón y a todos y a Laura de Shinzo. Le mando un saludo grande. Y a Carla. A Carla también. Y a Carla también, es verdad. Hay que saludarla. Bueno. Venga, chao. Saludos a todos. Venga, chao. Bueno, perfecto. Creo que al final encontramos internet algo decente por Celanova, pero ahora vamos a buscar la siguiente, a ver si encontramos a alguien por aquí. Tengo a Pamela ya, pero la querida Pamela la quería dejar de última castigada, porque tengo que preguntar muchas cosas y la quería dejar de última. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Nos vamos a Shinzo. ¿Sabes qué pasa? Que debe estar esta mujer en el pazo de las meigas, aún. Y en el pazo de las meigas, allí no había mucha cobertura. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Mira, te escuchamos muy bien, pero no te veo. Qué gracia. No, ya gracia es que yo no vivo, que lo fíxen antes y que se me ve. Bueno, esto es muy fuerte. Yo creo que o problema que tenés es que no debes ter permiso sobre tu Instagram para que utilices tu cámara. Es chiso. Ay, que llefago. O ideal es que tú tenés otro móvil, yo solo tenés ese. Claro, ahora mismo teño Iste, solo camiñado cuenta. Claro. Movida. Claro, tablet o algo así. Yo creo que en asuste, este es un iPhone, ¿a que sí? ¿Puede ser? No, es un Samsung, es así. Yo creo que en algún asuste tenés que darle permisos para que Instagram poda utilizar a tu cámara. Pero o sea, yo en mentón. Sí, ¿sabes? Vamos a Pamela que andas a por ahí. Vale. Proba un directo con ti e invitas a alguien o algo así. Vamos a probar. Vale. Si no, siempre en Google vais a aparecer alguien que te explicará cómo podes hacerlo. Vale. Veña, un biquiño. Vamos a ver, vamos a ver si atopamos a Pamela por aquí. Sinzo no andamos entrado, Sinzo, ¿eh? Vamos a ver, Pamela, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí atemos. Nos vamos por Orense. Pamela. Dime que sí. Dime que tienes buena cobertura. Yo creo que sí. Malo será, malo será, malo será. TikTok. Hola, hola. Bien, bien, te vemos. A ver, te vemos al revés, pero bueno, eso es fácil de solucionar. Gira el móvil. ¿Y cómo lo hago? No, gírate tú, gírate tú, para, gírate tú, ponte así. Sí, gírate tú. Sí, sí, al revés, al revés. Pero gírate tú, que es más gracioso, hombre. Ahora, ahora. Te tengo, te tengo. Y ahora casi que si te pones un poco más lejos del móvil ya, maravilla. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, porque estoy con la tablet. Claro, y ahí se ven todos los defectos. Te estás muy cerca, muy cerca. Es que no me doy alejado más, no me da el cable. No, no te preocupes. Te vemos, te vemos, te vemos. Pero yo, sí. Sí, más o menos. ¿La veis bien? ¿Nos vale? Sí. Si no, me cambio el teléfono, que con el móvil igual me siento mejor. Qué va, te vemos bien. Lo importante es escucharte. Ver, ya te conocemos. Si no, nos pones una foto aquí al lado de Primera Comunión y ya está. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntame, preséntate. Porque realmente yo te conozco de sobra, pero la gente que nos está viendo en directo, de dónde eres, quién eres, qué haces, cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo soy Pamela, soy peluquera. Tengo mi propio salón desde hace ya casi 13 años. Pero bueno, llevo siendo peluquera casi 20, porque es pura vocación. Y nada, estamos en Orense. Hace justo cuatro mesitos que nos hemos cambiado de local para las galerías vía Cambre. Hemos cogido una peluquería que ya era peluquería antes. Y nada, se jubilaron y aprovechamos y cogimos nosotros el local. Porque se nos quedaba pequeño donde estábamos. Empezamos siendo dos y ahora ya somos tres trabajando. Entonces ya necesitábamos más espacio. ¿Cómo os puede encontrar la gente por internet? ¿Cómo estáis para buscaros? Pues página web no tenemos, estamos en ello. Pero tenemos Instagram y Facebook. Vale, ¿y cómo se encuentran? ¿Por qué nombre estáis? Pamela de Marco punto y Mache. Pamela de Marco punto y Mache. Vale, perfecto. Ok, pues bueno, ya tenemos aquí a nuestra peluquera encontrada por internet. Bueno, a ver, cuéntame un poquito, porque claro, te dedicas a muchas cosas de peluquería, pero las bodas, estamos hablando sobre bodas, quiero que me cuentes un poquito cómo organizas una novia, el proceso que lleva de peluquería en tu caso. Vale, pues en nuestro caso, a ver, como te dije, nosotras somos tres trabajando. Lo que pasa que el servicio de las novias, lo que es el tema peluquería, peinado y asesoramiento, es mío exclusivo. Yo lo que quiero diferenciar es eso, un trato muy exclusivo con la novia, entonces la asesoramos desde el primer momento que llegan al salón, lo que hacemos, intentamos... Pruebas, exactamente, sí, te entiendo. Sí, lo que pasa que intentamos conocer un poquito a la novia. A la personalidad, el traje, el vestido, todo. Sí, porque es mucho más fácil trabajar con una persona que conoces un poquito, que sabes cuáles son sus gustos, cómo suele vestirse, cómo suele llevar el pelo, a una persona que te llega nueva y no conoces de nada. Entonces, de primera entrada, le hacemos una entrevista y después vamos intentando que nos mande fotos de tipo de peinados que le gustan, tipo de maquillajes, después la acompañamos a la prueba del vestido, intentamos que coincida la prueba del peinado y maquillaje con la prueba del vestido, porque claro, no es lo mismo verte vestida en el chándalo de calle que verte con el vestido de novia. Entonces la acompañamos e incito, si a lo mejor no se acaba de convencer o quiere probar otra cosa, pues a lo mejor le soltamos el pelo o así, bueno, para que ella... Sí, sí, se vea. Se vea, efectivamente. Y el día de la boda y el día de la boda, porque yo sé que andas por ahí y el día de la boda, cuéntame. El día de la boda andamos por ahí. Sí, la verdad es que ahora bodas en el salón, yo creo que no me acuerdo hacer bodas en el salón, ahora todas quieren que las acompañemos. Tenga el paso, el restaurante, el hotel, exactamente. Efectivamente, efectivamente. Y la verdad es que está muy chulo, es muy bonito ir por ahí, porque al final te encuentras con sitios maravillosos, puedes encontrar los diferentes gustos de cada novia, el tema de la decoración y así. Y justo hace dos años, te voy a contar ahí, que hemos ido al pazo de Atoche e Iriña. Lo conozco, sí. Estaban rodando la serie del José Coronado, de Vivi sin permiso, y bueno, nos pudimos mover ahí entre bambalinas y encontramos todo el estudio de grabación, el despacho de Nemo, sí, sí, estuvo muy chulo. Qué guay. Pues este año precisamente tenía una boda yo allí, pero bueno, ya de momento no está pospuesta, pero seguramente la vamos a posponer. Pero bueno, si no es este año, el año que viene. A mí se están grabando en otra peli, que yo me meto a la peli, ¿eh? No, de actor secundario, no hay problema. Bueno, yo así de incógnito sacándole fotos a los barcos, estaba donde salía la de González, donde salía el Nemo y así, sí, sí. No, no, me pasó un detalle muy bueno este año en México, que estábamos, nada, tomando algo y de repente estaban grabando un videoclip y yo no sabía ni quién era la del videoclip. Y resulta que es una cantante súper famosa, que ya no me acuerdo ni el nombre, pues yo le caí, bueno, le dije, que venga de España a verte. ¡Guapísima! No sabía ni quién era. Y entonces, ahí los de tal, ¿quieres participar en el videoclip? Y yo, sí, sí, quiero participar en el videoclip. Bueno, resulta que grabé un videoclip y no sé ni quién era ni nada. Y la tía es súper famosa. No sé quién era, le tengo que preguntar. Creo que espera. Seguramente tengo algún amigo mexicano que me conoce, que ya le conté la historia. Mira, Jorge, Natalia Lafourcade. Mira, Jorge ya sabía que ya le conté la historia. Mira, mira. Pero digo que a veces aparecemos en InCities que no... Sí, sí, nos pasó una vez en un curso, estábamos haciendo un curso en Laias y cuando tal empezamos a ver un montón de revolución así en la entrada y cuando nos asomamos ahí estaban grabando por la Vuelta Ciclista, que cuando pasó por aquí por Galicia. Es la Marta Sánchez, estaba también ahí. Y digo, madre mía. Si vamos a ser famosos al final, ya verás. Es que es lo bueno que tiene nuestro trabajo, que te encuentras así al moverte. Bueno, Jorge me chivó esto, pero Jorge encontró a Fernando Alonso en una boda. Que soy ya telita. Sí, tuve una boda con Fernando Alonso. Qué guay. Madre mía. Qué guay. Oye, una preguntita. Cuéntame. La novia, muy bien. Pero el novio, ¿qué pasa? Nunca hablamos del novio. ¿Qué pasa con el novio? Pues nosotros también le damos un servicio al novio. De hecho, tenemos diferentes packs que los ajustamos al gusto, a las necesidades de la novia. Y en todos ellos regalamos el corte y el peinado y el maquillaje del día de la boda, del novio. ¿Qué te iba a decir? ¿Le regaláis? Ah, con el pack de la novia veo que le regaláis al novio. Te lo regalamos. Exactamente. Y después a la novia, también le regalamos para después de la boda. Porque al final, desde el momento que entran por el salón y nos dicen, nos casamos tal día. Que normalmente viene siendo entre seis meses mínimo de margen. Entonces, desde ese momento no dejamos que se corten el pelo. A lo mejor le retocamos un poquito las puntas o así para que no haya puntas abiertas. Pero lo dejamos la mediana que crezca. Lo vas gestionando el pelo para poder hacerlo. Claro, porque necesitamos, dependiendo del tipo de recogidos que quieran, que casi todos llevan el pelo recogido, necesitamos el largo. Entonces, ¿qué pasa? Que llevamos tanto tiempo con el pelo dejándolo crecer, sin hacerle nada, que después de la boda lo primero que queremos es cortar el pelo. Entonces, también se lo regalamos a la novia. Eso está guay. Yo os mato a eso, os mato a las peluqueras porque es matemático. Novia que se casa, ya me quiere cortar el pelo. Y claro, yo quiero hacer posbodas, pues ahí que hay alguna que me aparece con unos peinados y digo, es que te mato, te mato. Bueno, yo lo pregunto, ¿eh? Lo pregunto. Le pregunto si van a hacer posboda, entonces lo dejamos para más adelante. No, no, pues a mí me tiene pasado un montón de veces que se casan el sábado y el martes se van, pero a lo mejor a raspar el pelo o... Es que sabes lo que pasa, Boric. Es que si te vas, normalmente te vas de luna de miel y te vas a la playa. Sí, sí. ¿Y qué haces con un pelo tan largo, has albajado o así? No, no, no. Lo que quieres es como... O con las trencitas, me vienen de punta cana con las trencitas estas ahí puestas y digo, joder, qué fotos hago ahora. Y ojito, ojito con eso, que a nosotras nos tiene venido alguna con el cuero cabelludo todo quemado de las trencitas esas. O sea, porque entra el sol y ahí, claro, te quemas. Normal, normal, normal. Una pregunta, a ver... Yo tenía por aquí... Bueno, tenía no. Yo sé que así es una gala, súper chula. Sí. Cuéntame, ¿cómo es el tema de la gala? Y yo creo que hay que darle caña a eso otra vez de nuevo. Anda por ahí, Luis. Creo que anda Luis Ferro por ahí. Sí, anda conectado. Hola, Luis. Luis, quiero hacer un directo contigo, ¿eh? No te escaquees, ¿vale? Pero cuéntame el tema de la gala. Pues te cuento. A ver, el tema de la gala. Bueno, hicimos siete ya, durante siete años consecutivos. Entonces, es una iniciativa que tomamos Leticia Celá, una compañera que ella tiene un centro de estética, nos conocemos desde el instituto. Y como nos apasiona mucho nuestro trabajo, pero al final sí que es cierto que el salón es un poco rutina, queríamos llevar un poquito más allá nuestras profesiones. y queríamos aprovechar y hacer algo benéfico. Entonces, decidimos, pues empezando a hablar así con gente, porque al final la primera gala que hicimos fue un desastre. Salió adelante, pero fue un desastre. Claro, al no saber... Bueno, como nuestra primera boda, ¿sabes? Que también mejor no hablarlo, ¿sabes? Pero sí que es cierto que después te vas perfeccionando y te lo vas tomando más en serio. Porque sí que es cierto que el primer año fue como un poco cachondeo. A ver qué sale de esto. Pero después vimos que le cogimos el gustillo, vimos que la cosa podía ir mejor y que podíamos involucrar a más gente. Entonces es muy chula, es una iniciativa muy chula, porque lo que intentamos es que proveedores de Orense, firmas comerciales de ropa, de zapatos, prensa, no sé, fotógrafos... ¿Puedes decir los nombres? Cuéntanos los nombres que participaron en las galas, si te acuerdas, ¿no? De todos, obviamente, que después de este año... Sí, 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 pues mira, en la última gala ha participado Somera, que nos ha puesto los vestidos de novia, ha participado Carrusel, que nos ha puesto los vestidos de fiesta, ha participado Nino Alvarino, Luis Ferro, siempre nos ayuda con el tema de los preparativos de los vídeos, sí. A ver, ahora, así... Bueno, algunos faltarán, pero no te preocupes. Sí, Jorge también nos ayudó. Después, bueno, la radio, prensa y todo eso, nos hacen publicidad... Bueno, de todos estos que hablaste, solo hablo en directo Jorge. Es decir, los demás, le tenemos que meter caña para que... Blumé también nos puso ropa. Bueno, sí, es que intentamos que firmas, eso, comerciales que sean de Orense, porque al final la gala la hacemos en el Teatro Principal de Orense, colaboren para que se den un poquito a conocer, a nosotros nos hacen el favor de que nos ponen la ropa, nos visten las modelos... Bueno, y a todo esto que las modelos, Agencia Luena, con Manu, que es el que nos pone todas las modelos... A Manu, a Manu tenemos que entrevistarlo también, que eso puede estar guay. Que es nuestra mano derecha también, porque al final la iniciativa la hemos tomado Leticia y yo, pero sí que es cierto que él es uno más en el equipo y siempre está con nosotros. Pero sé que esa gala benéfica está recaudando muchísimo dinero, que no es una tontería. Pues sí, la verdad es que el último año hemos recaudado casi 2.000 euros. Y ha sido destinado para la asociación de Aixiña. Intentamos que cada año sea para una asociación diferente, para poder repartir así un poco para todos. Y la verdad es que está muy bien. A ver, es un espectáculo donde hacemos un poquito de fantasía en nuestros peinados, acompañados de indumentarias de calle, lógicamente. Sí, sí, sí. Y sí, eso, llevamos dos años paradas, porque al final el último año fue un estrés tremendo. Total, me iba a hacer lo normal. Sí, porque es eso, cuando te metes en algo y cada vez lo quieres hacer mejor y te quieres perfeccionar, al final llega un momento que no das más. Y claro, al final estás con un salón, estás con... Te entiendo, sí, con mil cosas. Sí, y después yo aún encima, al poco, me quedé embarazada y fui mamá. Tengo una niña de 15 meses y claro, toda la vida... Mi marido está fuera, porque aún encima aprobó una posición y está fuera y no dábamos... A tuya era imposible. Todo. Pero estamos ahí, estamos ahí, porque ya mucha gente nos lo está preguntando y estamos ahí, estamos ahí. ¿2021 gasta? Es posible, es posible, es posible. Bueno, una pregunta que siempre le hago a todos. ¿El momento más divertido que te tiene pasado? A ver, cuéntame. ¿Momento gracioso? ¿Momento tierra trágame? ¿Momento me voy? Bueno, mira, tengo que decir que me pasa muchísimo. Tengo que, no sé, a lo mejor de 10 novias me pasa con 8, acabo vistiendo a todas las novias. Bueno, eso creo que te pasa a ti y hasta el fotógrafo, ¿sabes? Eso sí. Sí. Porque sí que es cierto que el momento así más bochornoso a lo mejor fue en un momento que estaban una madre y una hermana con la novia y estaban tan nerviosas, tan nerviosas, que querían ponerse con la novia, pero se tenían que vestir ellas. Porque yo sí que les digo que para las fotos primero se vistan la madrina o la madre y la novia y después que vistan a la novia, pero no se daban arreglado entre ellas. Mira, al final acabamos. Mi compañera con toallitas limpiándole los pies para poder meterle los zapatos a la madre. Sí. Yo metiéndole los corchetes a la novia, bueno, cosas así. Madre mía. No, no, pero bueno, que sepas que eso le pasa a todos. A nosotros nos tiene pasado de tener que vestir a la novia porque se ponen tan, tan, tan nerviosas que algo tan sencillo como abrochar un botón es un mundo. Nada, nada. Bueno, a ver, es que esos botones son difíciles de abrochar. Aparte van unas uñas espectaculares, claro. Te van todas mega maquilladas y a veces hasta es peligroso porque, bueno, me tiene pasado que se acercan mucho al vestido, pamba, y me manchan el vestido del maquillaje a veces. Sí, yo soy una novia que se casó con un beso grandísimo de la cuñada en el vestido, ¿sabes? Yo he sido una. Tú también, ¿ves? He sido una. He sido una. Cuando me di cuenta, un lamparón rojo y dije, bueno, pues ya fue. Pero pasa que hay los fotógrafos que sois maravillosos. Ya, ya, el fotógrafo, el Photoshop, arregla todo ya, pero en el directo el Photoshop no existía. Bueno, Pamela, un placer, espero verte pronto. Igualmente. Espero verte en bodas, rápido. Sí, esperemos, sí, sí, que pase pronto esto, que... Y en la gala, y en la gala, también. Sí, vale, perfecto, perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias por esta iniciativa que me parece una idea súper chula. Nada, conocer, de dejar conocernos entre nosotros, bueno, nosotros conocemos, pero que la gente os conozca. Sí que es cierto, sí que es cierto, que al final somos todos un equipo, sí, efectivamente, aquí no hay competencias, aquí somos todos un equipo y... Por supuesto, por supuesto. Y todos a uno y a por ellos. Un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras. Andan por ahí todos mandándote saludos. Tienen muchísimos besos, ¿eh? Ya revisarás, pero te mandaron muchísimos besos. Vale, perfecto. Por muchísimas gracias. Nada, venga, chao, chao. Vengan, besitos, chao, chao. Chao, chao. Bueno. Vamos a la tercera, creo que va a ser la vencida. Vamos a intentar reentrar en Shinzo. A ver, a ver, a ver. Dime que sí. A ver, a ver, a ver. Si no, aunque no tengamos imagen, vamos a hablar por... A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar simplemente. Pues no me está conectada. Le voy a dejar ahí unos segunditos a esta mujer, a ver si se me conecta. Vamos a ver. Me dais un minutín que le voy a mandar un WhatsApp. Y le voy a decir, te estamos esperando. Perfecto. A ver. Si no, si alguien quiere hablar, os meto en directo, ¿eh? Rápidamente. Vamos de nuevo. A ver si la encontramos. De momento, no la veo, no la veo, no la veo esta mujer. A ver si se conecta. Ah, Silvia quiere entrar en directo, ¿no? Vale, no hay problema. Te añadimos. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a desconectar. Y vamos a intentar entrar... De nuevo, ¿vale? A ver si funciona. Venga, hasta ahora. Un minutín. Hola, hola. Hola de nuevo. Bueno, es que no podíamos dejar una entrevista sin hacer. Nos estaba costando bastante conectarnos en directo con ella. Le expliqué todo. Reiniciamos ordenador. Reiniciamos internet. Internet y después de probar, parece que ya funciona. Entonces, vamos a ello. Bueno, de momento no está conectada. Aquí ya tenemos. Perfecto. Ahora sí. A ver. No, espera. No lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que la conexión en sinfo debe estar mal. No, no. Se está muy bien. Se está muy bien. Perfecto. Yo creo que... Cortó, no sé. O tenus no son las videochamas. No. A mí siempre hay contacto. Muy mal, muy mal. Pero los mis novios todos saben que la tecnología siempre tengo ayuda. Pero salimos, salimos adelante. Gracias, María. De todas formas, que andas por ahí. Estuve ahí votándonos en el caos contigo. Bueno, no tardamos tanto. Una hora, una hora, seis minutos. Para conectar algo móvil... Estamos bien. No, al final toca tablet, ¿eh? Con fallo estaba la tablet. Pero bueno, al final ven. Bueno, entonces, contame. Bueno. A ver, ¿quién eres? ¿Dónde estás? A ver, contame. Bueno, pues, eu son Mercedes Veites. Son a fundadora do equipo As Badaladas. As Badaladas es una organización de eventos, coordinación, decoración, diríamos, que fai a función de asesorar aos nosos clientes, en especial aos novios, así como as nais, dos que fanas comunións, bautizos, cumpleanos, estamos en xinzo de línea, nun coworking que se fundou, pues, fará un ano. También con estos sitios donde tenes un coworking, moito más que a vos, porque eu pasei moitas noites en ese coworking. Sí. Sí, bueno, é que de feito todos los meus clientes cada vez que entran ali, una, asombranse, porque a decoración, non é porque eu traballe ali, sino que a decoración é espectacular. Muy bonita. E despois, que, bueno, todos levan, pasan, todos o pasar a porta ten ningún trauma, porque é recordar todo o tempo que estiveron ali. Claro. E despois, e despois xa, de xinto durante moito tempo, é normal, normal, normal. E ahora, de repente, claro, de salir ali. E moi tardas parellas conocerons ali. Fixen bodas donde as parellas se conoceran ali. E ahora estaban, pues, planeando a súa bodali. A verdad que anecdótico, pero moi bonito. Bueno, a ver, a verdad que sí. Bueno, contame, eres wedding planner, que se llama wedding planner, que quieres, a ver, contame. Bueno, a ver, un wedding planner sempre dicen, desde o momento en que o estudei, o sea, en o momento en que me dieron o curso, dicen, teño, pero no me gusta que me chamedes así. O ese mal. No, es cual que te lo explico. No, no, wedding planner no me gusta. E a parte que non desarrollo tampoco a función de wedding planner, máis que nada, porque a malloría dos meus clientes xa trán o que é o restaurante buscado. Unha wedding planner, en realidad, organiza todo, desde inicio a fin, vale. Llevo esa parte casi sempre máis alto. De efeito, para min é moi cómodo, traballo moi de man, o nono baiño, xa, me nono que traballo moi directamente con eles. Para min é cómodo cos nos clientes se traían o restaurante, porque xa, xa, o restaurante que elixiron, xa sabemos que é o de boda que van a realizar. Exactamente, xa, xa. Para min, quero dicir, se for a wedding planner, eu elegiría xa o asesorario, xa o levarío xa o restaurante, e tal, e casi nunca faco ese traballo. E logo tamén, eu asesoro, xa lo asesorar moito, coordinar, decorar, implicamos moito máis no que é o tema de decoración, no estilo, no climas, como xa lo dicir lleo, falte tres pilares, un bo fotógrafo, bueno, cuatro, un bo fotógrafo, un bo DJ, un bo restaurante y un climas que chunte todo eso y unos novios también bueno, claro porque ser novios puede ser una comunión, exactamente es decir, un evento por eso, luego también los wedding planners están muy, muy pero que muy enfocadas o deberían estarlo en bodas, llevo un abarco muchos eventos te entiendo, desde cumpleanos claro, empecé a trabajar con desfiles de moda, entonces ahí ya no eres una wedding planner obviamente, contame ¿por qué crees que os novios te esconden a ti en un o outra? bueno, pues yo creo que o que más probablemente os caracterice cuando vellen a mí es a cercanía, es decir hay muchas wedding planners que os suas parellas están muy lexos e teñen de esquela, pues eso, organizar todo, sin embargo eu o de cantarme por coordinadora de eventos os meus noivos son muy locales, es decir muy cercanos e buscan bodas muy especiales como probablemente en un restaurante en que van a celebrar a súa boda xa se celebraran as 20 e outras anteriores dos seus amigos buscan pues iso facer un click como una diferencia para que por lo menos sí, vale vamos a ter a coincidencia de que vamos a celebrar a todos nun mismo restaurante pero vámonos a facer un pelín diferente enténdote perfecto aparte de bodas xa veixo que faço otro tipo de eventos pero contame sí pues a mí unos dos eventos que más me gusta realizar son as comunións e os baut hay que me encanta decir traballar con os nenos e ti sabe lo que coincidimos nunha sí, sí do mellor teño que me pasa no verán porque son os máis agradecidos a ver non digo non que os novios teño amistades que nunca pensei que teria e este traballo regalou más cos noivos cos nenos pasan igual é dicir que as nais levo unha experiencia unha unha ilusión que parece que que se están regalando outra vez unha nova sí, sí é certo é certo sí, é certo é certo e logo tamén pues realizamos cumpleanos bueno estamos adaptando bastante ahora cos tempos estes que nos dá o COVID para reinventarnos un pouco porque que estás facendo estos días claro ali o coworking non ten de saber todo estarás na casa contame inviable inviable o sea o coworking xa peleva pechado desde o 14 de marzo con isto imagínate non sei quen serán ahora os traballadores de coworking ali dentro cando volvamos pero bueno o que estamos facendo falando con todos los nosos noivos que sí que tiñamos en maio xa tiñamos de feito na rectorada xe mil que estigo antes tiñamos una entón estamos reorganizando todavía non se cancelaron todas porque como tamén o tema da alarma vai así aos cachos non confirman nada fixo porque as civiles non están canceladas en principio as religiosas sí as comunións bueno xa sabedes como vai pero ahora o que estamos é reorganizando axenda 2020 perdón os que me escoiteres que se xades meus de agosto pero veixo moi mal pero pero sí estamos reorganizando axenda xa empezamos a traballar 2020 en octubre empezaremos traballando maio de 2021 bueno con calma todo se vai solucionar e malo será claro que non eu veis que xes digo de feito ainda teñamos o 25 de julio que aparte era o día das letras galegas unha boda preciosa entre Bilbao e Galicia a temática maravillosa e eles asumiron é dicir tiñan Bilbao nos estamos mal pero hai hai sitios moito peores lugares que están moito peores entón se eles asumiron e decidiron non, non hai que cancelar aplazala para o ano de feito é o 26 de julio de 2021 se pasoume ou se precisamente unha boda que tiña en Barcelona xa me mandaron un mensaxe a Wedding Planner en este caso que a todo isto mandoume un catalán eu non me enterei de nada pero bueno eu xa me mide de conta as fechas que me puxo xa dixen bueno xa que cancelaron a boda bueno cancelaron pois puxeron non para o ano que ven pero en este caso puxeron non con Benres eu creo que é unha opción que deberíamos valorar máis que nada porque claro ten en conta que se todo o mundo se vai querer casar un sábado base non só para as fechas eu creo que o ideal é que intentemos que os noivos se casen os Benres e tamén os domingos por o menos que non se perdan as bodas do ano que ven é o que debemos intentar os proveedores intentar en outubro a de outubro xa se vai a celebrar un domingo xa non se celebran xa se celebran un domingo pero aun así é que vai costar bastante porque xa hai que os cambios costan isto non é unha novedad xa falaste xa antes en Portugal pero en Madrid nos cigarrales en Madrid era celebrar unha boda un viernes ou un jueves non é nada distinto é algo normal xa se celebran en Madrid as que se celebran en Madrid son moi escasas marchan os cigarrales entón aí unha persona que vende Nova York prefiere vir un jueves para a boda e quedarse entón quer dicir é unha mentalidade que bueno pois volvo a misma é dicir os cambios costan o COVID traen moitos cambios que van ser bruscos así á simple vista pero non me parecería unha cousa que alarga non estou dicendo que en 2021 teña que pasar nin vaya a pasar pero alarga é algo que xa viña non é nada que se vai a inventar exactamente pois a ver si entre todos os proveedores podemos por lo menos non estragar como digo eu unha temporada entera de bodas claro sabes tamén unhas solucións que dan que de feito era por lo que pasaba ver as bodas en Madrid non son estas bodas vale son parece que si conllezo conllezo temos feito alguna boda por aí fora si sabes como son entón tamén nos fan polas semanas porque os restaurantes son más económicos exacto entón iso tamén é unha axuda e deberíamos o mellor tamén promocionar iso si un plan de choque é dicir que os restaurantes ajudaran a promover bueno tanto restaurantes como proveedores é dicir si exactamente pois seria algo de plantear é dicir mira pois isto é algo que levo pensado estes días a verdade levo pensado de dicindo con que me quedo si todo isto nos fixera cambiar por completo pois co que me quedo é co equipo de traballo que levo detrás miña porque é verdad que a cara sempre apoño eu seguramente se conoces a Mari sempre hai que dar unha voltiña pero sempre quitamos algo moi chulo levo me unhas personas estupendas que amistad é dicir non me considero clientes son amistad que os veixo pola calle e vou me tomar un café e son felices a mi pasa o mesmo eu con todos os novios ao final que son parte de dicir teño un fillo sempre estou falando con eles no whatsapp é é sacerado é un vero noto que non noso traballo ao final pasas moitas horas con esas persoas e que lle colles non sei é dicir non nos conoces de nada porque te contratan pero ao final te és amistade de verdade pero de familia de ir ao meu cumpleaños deles ou chamar por teléfono porque tal é un trabalho para non ser moi bonito é a verdade que é o mellor é o equipo de trabalho é dicir eu con cada boda aparte os que traballan comigo tanto diseño gráfico tanto xa digo montaxe floristerias todo pero logo o equipo que te formas é que é que é moi importante é que é moi importante e contame despois de facer tantos eventos algún momento louco gracioso divertido raro disto onde me meto non pode ser bueno a ver todo non se pode contar porque a vida é vida moi íntima pero pero sí a ver o que te levas unha experiencia graciosa de ao mellor pois pasoume mira pasoume nunha boda de que eu andaba con a coleta na muñeca xa novia a mítica de facer tomoño non cando xa estás a tal xa novia e bueno nas bodas que eu realizo é raro que non se den sete ligas xa era unha das bodas entónces a noiva colleu e dixo falta mi unha liga non teño a liga para un dos dos rapaces e vio a miña muñeca e dixo esto vale me de liga e pois perfecto a liga mira se ao final tens que estar a todo é é que é iso de que a verdade aunque cordines era o que te dicías son moitas horas as que ao final pasas falando con eles explicando ao final prácticamente formas parte ises meses da súa vida entónces claro logo tamén se ese día como quem di decoras colles a porta e marchas a mi pareceme moi frío entónces al menos aunque non se estén aos 24 horas ali si que ven puntualizar ou acompañar en certos momentos que sabes que son de estar máis nerviosos aunque eles se teñan unha plantilla que teñan o DJ é fundamental para iso sempre digo que é a boca dunha coordinación aunque o DJ o sepa sempre ven que te veixan eu encantame nas bodas que van as wedding planner e as deixo que me coloquen os familiares porque eso para mi é un máis difícil de todo porque os familiares cada vez que vou facer as fotos de grupo cada un está no seu lado uno van outro tomando non sei que un que llevo por cambiar os zapatos ao final vas a te dar facer os familiares e non aparecen nai ninguén por eso cando é wedding planner doi o papel para iso estás o wedding planner doi o papel para iso estás para as coordinadoras para intentar que a bodas vayan a superfluida e para mi é o que máis vos agradezco sobre todo iso de feito a mi é o primero que me piden xa os noivos ou os familiares dunha comunión díceme ti organizamos porque claro marchanse para os aperitivos porque é verdad que despois de moitas de unha hora e media tal que esto o que queres é de tomar pois un viñiño é lógico eso entendemos todos pero bueno desaparecen todos desapareceme todos pero bueno a partir de ahora vai que ter unha coordinadora obligatoria firmado por contrato claro é que a ver realmente seria moito máis fácil para todos a min pasoume de experiencias do millor porque a ver hai casos é ti sabe lo que en este mundo hai miles de casos é dicir ti podes tu entendes de fotografía pero ti respondeme ti serías o fotógrafo da tua boda por suposto que non eu queria disfrutar claro exactamente si 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 soy contigo eu sempre que digo aos noivos que digo mira a boda é pa vos é dicir a boda é vosa e tens que disfrutalo o que non podes estar ese día pendiente de todo porque al final non disfrutar da tua boda e o único que estás facendo é perder a tua boda por andar organizando e o que falta non sei que que non sei que non ese día disfrutar de todo olvidaros de todo pa eso estamos vos en palmitos é que é verdad ti imagínate ti imagínate estes noivos que a semana pasada or chaman porque claro estábamos todos esperábamos tal a ver como se levanta isto despois de levar meses por non dicir un ano organizando todo te chaman e dín xe no mira tens que aplazala claro era o que me decía en confianza a noiva e bueno confianza pero podes decir non é ninguna dicíame claro é que ora volvela a aplazar un ano dame moitísima pereza porque un ano dá moitas voltas entón a ver se se iréis a con oivo e iso non vai pasar eu creo que me vai pasar moitísimo mira acabase conectar Elsa Elsa agora en directo sei que llefeseste esa boda porque sei que o decoración de todos é así un amor de persoa pero é que ele é un exemplo claro da maravilla de poder traballar nisto mira aparte Elsa se a conoces que supoño que sí perfectamente claro é de verdad cando poder poder formar parte dese día non é unha sensación que é algo moi especial porque poder ahora verla pola rúa ou ir donde ela e conocelas sabes conocer ese tipo de personas a verdad que se alegran a vida sinceramente bueno a verdad que a súa forma de ser espectacular era igual que fose unha boda que se llefora o cumpleaños sí exacto é unha pasada aí tuve xe suerte de traballar nesa boda esa era da fácil fu unha afortunada sí claro é que de efeito era tal cual e la boda era pulcra sabes tal cual é ela era moi moi llano todo e cando bueno e era de efeito tiña axiomente comentar que o máis bonito deste traballo é cando te levantas o día siguiente despois de estar traballando e miras o móvil é o test repleto de mensajes de agradecimiento eso son cousas pois que te... pois eso mellor e o boca a boca é o que máis funciona neste mundo sin duda sí por lo menos acá bueno a final dimos falado conseguimoslo despúis de darlle mil voltas pero falamos que é o importante exacto o que llego todo o mundo espero vernos pronto nas bodas e que o de sempre faríamos unha visitidinha por ali a ver o por walking sí inda quedou ali a mesa de mezclas non quedou ali a mesa de mezclas tenei que traer tenei que traer Jorge claro é que arriba pasai moitas horas a la arriba na mesa de mezclas áquela pois doixo unha primicia que espazo reabrese con nova directiva e todo aí vai haber moitas cousas chulas que probablemente sigamos falando verás verás que pode ser digo xa verdad vou ir un paixín zonde vos sí a brusquinazo que salió a lao esa por a semana no montamos estamos a tempo estamos a tempo porque ti cantos a nos tes pois eu xa votamos a ver non eso nunca podo dicir non pero mais ou menos a ver contame quantos nos tes 25 claro eu cando estaba pinchando en xinzo na miña época porque eu antes ese fotógrafo de fai moitísimo mas anos foi un dj imagínate eu creo que esa época xa fai moitón de anos pero estuvem pinchando moito tempo en xinzo pero claro tú devías ter 5 anos entón non te acorde risa así que imagínate esa sí que se acorde que esa era a miña edade entonces sí que se acorde que era das míticas de salir astas tantas bueno está por aí Jorge tamén ese non perde ningun é tremendo é tremendo ahora é un crack ahora sás que fixo comprou un montón de máscaras de protección é un detallazo a verdad que mola mola eu levo unha temporada pues quitaría 700 mascarillas tranquilamente para xinzo sí estás a facer sí 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 o sea esto tamén oxalá que pase pronto é de feito é xa sabe que pase que pase isto porque se nos foi das manos a todos é Jorge Verao pero pero jo va unha iniciativa 100% aparte eso o que está quitando él é o único que vale que a xente non se dá de conta sí xa a verdad que da que tuvo foi moi boa e o detalle que tuvo que o felicitarlo porque aparte de amigo é boa persona é boa persona é boa persona é broma é broma xa sabíamos é de acá apoiálo e decir que no que necesite pois acá estamos con esa iniciativa porque eso de verdad é o único que ahora mismo vale bueno despídome de ti vou quitar os cascos que dixo da cousa con todo o mundo falo en señal pero contigo venme o sonido meu retorno si retorno de segundos despois estamos poniéndolo a ufo pois teño que andar quitándoles pero bueno dimos falado e todo seria sempre teño que andar con alguén de apoio para estas cousas nada a seguinte vez xa facemos outra maneira en directo vale vamos ali xa facemos en directo veña un bikini moi grande e vemonos veña adeus chao chao adeus bueno chicos al final dimos hecho todas las conferencias y las videollamadas y las conexiones de directo nos vemos mañana que tenemos algo muy interesante vamos a traer una novia desesperada atentos ya veréis novia desesperada al borde de suicidarse venga chao chao hasta mañana chao